Yo fui el elegante, al estilo de nueva edición Compa Paco, compa Edgar Desde California hasta Las Vegas ¡Jales, apariente! Aprendió a ser guerrillero Desde plebe por la magisterio Si fue creciendo y se mozó a tirar En la tornado lo veían pasear Por toda la ciudad, la rosca del lugar Se fue a alivianar, todo fue cambiando Para bien, también para mal Cayó su papá, de aquel guiño blanco Se metió al ruido, el chavalo fue un soldado En la silla del barrio Cuerno cortito, el tozón y su pan Y el guacamole para remangar Aquí voy al patrullar, listo pa' leonar En cualquier lugar, puro pa' delante Y lealtad para el choliván Y el chapo Guzmán, yo fui el elegante Rata, ruera, piloteando, terreneando Nos vieron los guachos Así empezó aquí a persecución Le piso a la jailante del terror Guamuchil presenció lo que aconteció Que el carro quedó, todo balanceado Le corrió y así la libró Nada les pasó, salieron intactos Mocorito transitando por la rosca Y por Badiraguato En la mochila encontré mi final Caen los del ancla y me empecé a trenzar Dijo el señor Guzmán Vamos a escapar Vaya general, yo aquí lo distraigo Hay pa' más, la voy a librar El olor y el ray, cayeron peleando Con Paco Rao, buen amigo Y en los palmas, con Paco Luchío Adiós a Chicho, también Luisón Lo dio volando de aquí donde estoy Tuve mucha diversión La viví al millón Siempre fui de acción El de todo lo sabe Barro fue en cargo al becerrón Fue mi adoración Yo fui el elegante Ahí estamos, pariente